Inclinemos nuestros rostros por un momento. Inclinemos nuestros rostros por un momento. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Iluminaría mi camino y desvanecería todo temor. Señor, permítenos ver más allá de la cortina del tiempo. Señor, permítenme ver más allá de la cortina de tristezas y temor. Permítenme ver ese clima de sol brillante. It would strengthen our faith and would vanish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Fortalecería nuestra fe y desvanecería todo temor. Señor, permítenme ver más allá de la cortina del tiempo. Estoy seguro, Señor, si esta pequeña iglesia pudiera ver esta mañana más allá de la cortina. No habría ni una aflicción entre ellos, ni jamás la podría haber, ni una enfermedad nada más que perfección. Y solo es un respiro entre aquí y allí, de vejez a juventud, de tiempo a eternidad. De las fatigas del mañana y la tristeza del ayer, al tiempo presente de la eternidad, en perfección. Yo ruego, Dios, que tú bendigas a cada persona aquí presente. Si hubieron aquí aquellos, Señor, que no te conocen a ti en ese camino de amor. Y verdaderamente, Padre, nada puede entrar a ese santo lugar sin esa clase de amor. El nuevo nacimiento, el ser nacido de nuevo. El Espíritu Santo, Dios, es amor. Y sabemos que eso es verdad. Y sabemos que eso es verdad. No importa si movemos montes con nuestra fe. Si hacemos grandes cosas, aún sin esa fe. No importa si movemos montes con nuestra fe. Si hacemos grandes cosas, sin embargo, sin eso allí, nunca podríamos subir a aquella gran escalera más allá. Pero teniendo eso, nos elevará más allá de estos cuidados terrenales. Yo ruego, Padre, que tú bendigas a la gente aquí. Y que a toda persona que me ha oído esta mañana contar esta verdad, que tú seas mi testigo, Señor. Como Samuel de Antaño, ¿les he dicho alguna cosa en tu nombre que no fuera la verdad? Ellos son los jueces. Y les digo ahora, Señor, que tú me has llevado a aquella tierra. Tú sabes que es la verdad. Y ahora, Padre, si hay algunos que no te conocen, que esta sea la hora que digan, Señor, podó que en mí la voluntad para hacer tu voluntad. Y ahora ustedes, con sus rostros inclinados, levanten sus manos y digan, Ore por mí, hermano Pranam, que la voluntad de Dios sea en mí. Ahora, mientras están en sus respectivos lugares, muy dulcemente, ¿por qué no le dicen al Padre, Dios, en mi corazón, hoy renuncio a todas las cosas del mundo? Renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida. Y yo, desde este día en adelante, voy a seguirte en cada escritura de tu Biblia. Si usted no ha sido bautizado en el bautismo cristiano, lo haré, Señor. Si todavía no he recibido el Espíritu Santo, Ustedes sabrán, cuando lo hayan recibido, les dará a ustedes, les dará a ustedes la seguridad y el amor que necesitan. O ustedes quizás hayan hecho distintas, tenido sensaciones, como quizás ustedes hayan gritado o hablado en lenguas, lo cual está bien. Pero si ese amor divino no está allí, ahora créanme. Digan, Señor, coloque en mi corazón y en mi alma el alcance de tu Espíritu. Para que yo pueda amar y honrar y tener hoy ese amor divino en mi corazón, el cual me llevará a aquella tierra cuando mi último respiro me deje. Ahora, mientras oramos, ustedes mismos, oren, a su propia manera, oren, pídanle a Dios que haga eso por ustedes. Los amo a ustedes, los amo a ustedes. A ustedes, hombres preciosos, con sus cabezas canosas, que están aquí sentados, que han trabajado duro y han alimentado a los niños. Ustedes, pobres madres, que han limpiado las lágrimas de los ojos de ellos. Permítame asegurarle esto, amada hermana. No es así al cruzar allá, al respiro del otro lado. Creo absolutamente que está en el auditorio. Solamente es una dimensión en la cual entraremos a vivir. Esto, en lo que ahora vivimos, solo es una corrupción. Haz en mí, Señor, que sea tu voluntad. Oren ustedes mientras oramos juntos. Reverentemente, Señor, sobre la base de tu palabra y tu Espíritu Santo, estamos tan contentos de saber de dónde viene nuestro nacimiento. Estamos contentos de que nacimos no por la voluntad del hombre, ni por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Y rogamos hoy, Padre, que estos que están pidiendo ahora gracia perdonadora, que tu Espíritu haga esa obra, Señor. No hay manera de que yo haga eso. Solamente soy un hombre, otro hijo de Cis. Pero te necesitamos a ti, el Espíritu Santo. Dios, permíteme ser como Samuel, uno que diga la verdad de la Palabra. Y tú lo has vindicado hasta ahora, y creo que continuarás mientras yo sea fiel a ti. Que todos reciban ahora vida eterna, Padre. Que este día nunca se aparte de ellos. Y en la hora cuando vayan a partir de este mundo, que esto, las cosas que les acabo de decir, se les abra a una realidad. Y mientras nos sentamos aquí como mortales hoy, mirando nuestro reloj, pensando en nuestra comida, en el trabajo de mañana, en los cuidados y luchas de esta vida, no existirán entonces. Todos se desvanecerán. No habrán cuidado, solo un gran gozo de eternidad. Dale ese tipo de vida, Padre, a todos. Y que, te pido esto, Padre, que cada persona que está aquí esta mañana, que me ha oído contar esta visión, que yo me encuentre a todos ellos en el otro lado. Aunque quizás haya aquí hombres y también mujeres que no están de acuerdo conmigo, pero, Padre, nunca permitas que eso sea un estorbo en nuestro camino. Que los podamos encontrar allá, cuando también ellos corran y nos abracemos gritando, nuestro precioso hermano. Permite que sea así, como fue mostrado allá, Señor, para todos. Todos los que yo he amado y todos los que me han amado a mí. Ruego que sea así, Señor, y yo los amo a todos. Permite que aparezcan allá, Padre. Les ofrezco vida eterna en este momento que ellos hagan su parte en aceptarla, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Permanezcamos de pie por un momento. Precioso Señor, venimos de nuevo. a tu divina presencia por medio de la oración. Primeramente, para dar gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por el gran amor en nuestros corazones por ti y tu palabra. Señor, esta noche, estas personas a las que amo con todo mi corazón se han sacrificado y han venido a sentarse en un auditorio caliente y demás porque aman tu palabra. Y venimos para orar por los enfermos esta noche, Señor, y por los necesitados. Que no haya ni una persona débil entre nosotros al final de este servicio. Recompénsalos por su fidelidad, Señor. Háblanos a través de tu palabra y fortalécenos, Señor, al irnos llevando el pituperio. Qué privilegio el hacer esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 y perdonándonos de nuestros pecados e invitándonos a este estupendo y maravilloso compañerismo de su sufrimiento. Y este compañerismo de su gloria que siguió a la resurrección para saber esto con certeza que Jesús resucitó de los muertos y está vivo entre nosotros hoy. Cómo lo amamos por lo que Él ha hecho. Verlo como Él sana a los enfermos. Hizo que a esa muchachita ciega leyendo Braille la otra noche que sus ojos se abrieran y caminara a través del edificio probándole a la gente que Él ha resucitado de los muertos. Y ahora te rogamos a ti, oh gran Dios resucitado, el Dios de todos los dioses, la autoridad suprema sobre toda cosa que hay en los cielos y la tierra, gobernante y hacedor. Rogamos que tu gran augusto ser nos bendiga hoy. Dios, bendiga y bendiga y bendiga el corazón este mañana, Padre. Y tu gran majestad cabalgue entrando a cada corazón esta mañana, Padre. Y tome control de todo. Pedimos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Rogamos. Amén. Pedimos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Pedimos para la gloria de Dios. 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 Gracias por ver el video 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 Inclinemos nuestros rostros Y rogamos Padre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video